¿Qué tal Soledad? ¿Cómo está? Bien doctora, gracias. Miren, este es el video que yo le había comentado, que le explica el procedimiento de la recaudación de las células madre de su flujo sanguíneo periférico. También esto le va a responder alguna pregunta que tenga sobre la posibilidad de usar este procedimiento como una alternativa al trasplante de médula ósea. Bien doctora, gracias. Mírelo, yo me voy a quedar aquí en la oficina en caso de que tenga alguna pregunta. Muchas gracias doctora. La sangre saludable y sus componentes proveen al cuerpo con oxígeno, protección contra infecciones y otras funciones vitales. Los glóbulos rojos se producen en el centro de lo que se conoce como la médula ósea. Se originan como células inmaduras o células madre. Existe una gran concentración de células madre en la médula ósea, a pesar de que pequeñas cantidades de ellas circulan por el cuerpo a través del flujo sanguíneo periférico. Bajo circunstancias normales, no quedan suficientes en la médula ósea para reemplazar lo que se atrofia durante un tratamiento agresivo, tal como la quimioterapia o la radiación. Doctora García, si no hay suficientes células madre para restaurar mi sangre, entonces es necesario un trasplante de médula ósea, ¿no? De eso precisamente se trata este procedimiento. Contamos con una droga que es similar a una hormona que se conoce como factor de crecimiento. El factor de crecimiento estimula su médula ósea para que genere y libere en su sistema sanguíneo una cantidad mucho más alta de lo normal de las células madre. Una vez que contamos con esta concentración elevada en su flujo sanguíneo periférico, podemos extraerlo. Este factor de crecimiento funciona tanto para el paciente como para el donante. ¿Y cuál es el próximo paso en el proceso? Si no me equivoco, el video le va a responder esa pregunta. Muy bien. Durante varios días se administra una dosis diaria del factor de crecimiento. Luego, el paciente o donante pasa varias horas conectado a un equipo de aféreces. Durante este procedimiento se saca toda la sangre de la vena, se extraen los componentes y se vuelve a introducir la sangre en el paciente o donante. Entonces, se separan los glóbulos blancos incluyendo las células madre para luego continuar con su procesamiento. Esto no duele más que una inyección intravenosa. Sin embargo, algunos pacientes y donantes encuentran que es un tanto tedioso. A ver si entiendo correctamente. ¿Se me administra una droga que estimula mi médula ósea para que genere células madre en mi corriente sanguínea y así poder separarlas, recolectarlas y almacenarlas para usarlas posteriormente? Exacto. Y en su caso, vamos a obtener suficientes para poder reemplazar las que se pierdan durante su tratamiento contra el cáncer. Como si no tuviera ya de qué preocuparme. Dígame, doctora, ¿cuáles son los efectos secundarios de esta droga del factor de crecimiento? Bueno, igual que cualquier droga, esta también tiene algunos efectos secundarios, pero no son serios. Por ejemplo, tanto pacientes como donantes a veces sienten dolores en las coyunturas o los huesos y síntomas muy similares a un resfrío. Pero fuera de eso, no hay ningún otro efecto secundario más serio. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué sucede si no puedo usar mis propias células? Creo que el próximo segmento del video le va a responder esa pregunta. En un trasplante autólogo, la persona puede recaudar sus propias células o médula ósea para usarlas posteriormente en un trasplante. Si el paciente está demasiado enfermo o está comprometido su sistema inmunológico, puede que el trasplante autólogo no sea una opción. El trasplante alogénico es el más común. En este caso, se encuentra un donante con células y tejidos compatibles. En la mayoría de los casos, el donante es un pariente. Es importante encontrar un donante compatible, ya que de lo contrario, el trasplante enferma al paciente y puede ser rechazado. En situaciones muy raras, que se conocen como trasplantes ingéneicos, el gemelo idéntico del paciente es el donante de células o tejidos que se trasplantan al otro gemelo. Bien, Soledad, ¿le ayudó el video a responder a sus preguntas? Sí, ya sabía cuán importante es encontrar donantes compatibles. Tengo suerte de poder sobretenerme un trasplante auto, en fin, uno en que puedo usar mis propias células. Autólogo, ya se va a familiarizar con todos esos términos. Doctora, es mucho con lo que tengo que familiarizarme por ahora. Ahora, ¿me podría repetir, por favor, cuáles son las ventajas de ese procedimiento contrario al cultivo de mi propia médula ósea? Bueno, en primer lugar, no se requiere de anestesia ni general ni local para llevar a cabo este procedimiento. Tampoco se lleva a cabo en una sala de operación, como es el caso con los cultivos de la médula ósea. Tampoco va a sufrir dolores de espalda ni de cadera, que son muy normales en los procedimientos de médula de ósea. También, cuando está donando células madres de su propio flujo sanguíneo, va a tener que someterse a una inyección del factor de crecimiento todos los días y va a tener que estar conectada a la máquina de aféresis vía intramelosa por varias horas al día. Bueno, doctora, muchas gracias por sentarse conmigo a mirar este video. ¿Hay algo más que ver? No sé, veamos. Gracias. 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 Gracias.